Análisis político de la situación actual de algunos candidatos por Jaime Porcelli. ¿Qué hay por ejemplo de Mayer, Misrachi? ¿Ya analizó a Willy? ¿Ya analizó al otro? ¿Y de a Mayer qué tiene? Bueno, los asesores de él le piden, lo voy a aceptar, los asesores creo que aquí en este programa lo dicen, los asesores le dicen, Mayer tiene que ser más formal, Mayer tiene que dejar de andar por ahí con la perrita esa cuya. Madre, madre, Mayer, déjame andar, solo sueltas de 500. Pero ¿y eso no es popular? ¿Eso no es popular que ande con la perrita de aquí para allá? Bueno, ¿tú crees que es un mete voto? Yo tengo muy duda, ¿no? Yo veo lindo, a mí me parece increíble, gracioso. No sé si mete voto. Pero yo lo único que le voy a dar es una propuesta de hacer una ciudad tecnológica. Eso creo que atrae a los jóvenes. Yo también creo a los jóvenes yeyes, también lo creo. ¿Y a los no yeyes? ¿Usted sabe cuántos son, qué porcentaje son esos jóvenes aquí? No, y a los no yeyes. Pudiera ser también, pero con eso tiene el 10% de los votos, ¿ganará con eso? Yo creo que aquí va a necesitar 40% para competir con una estructura sólida, como lo que está planteando José Luis Fábrega, vas a necesitar... Él está yendo por el PP. ¿Qué tanta estructura tiene el PP para poder competir en ese sentido? Bueno, obviamente... ¿Y el PP y el PRD? Porque, bueno, no diría el PRD, pero la estructura del señor Martín Torrijos, que yo no creo que lo va a dejar solo. Obviamente, obviamente es una estructura débil. Obviamente, es una estructura débil. ¿La del PP? Sí, claro. Si la comparamos con el PRD, que tienen todos los corregimientos, tienen estructura fuerte, en todos los 700 y tantos corregimientos, tienen estructura fuerte. Sin embargo, si tú no tienes gente que te saque a tu voto el día de la elección, que lo monte en un bus, que en ese momento le diga, este es el candidato, este es el futuro, el que te va a ayudar. Si no tienes ese personaje con ese carisma que le pase la mano por detrás y se abrace con la gente, si no tienes verdaderos militantes fieles... Va a ser difícil. Va a ser muy difícil para Mayer. Gruveando la Política. La mejor forma de escuchar de política. Gruveando la Política.